El día 1 de diciembre le decía al alcalde de Zaragoza que estaba harto, que estaban todo el día, literal, al alcalde de Zaragoza a la greña con el Gobierno de Aragón. No pueden ni verse. Y ese es el problema. Ustedes no han cerrado nada con el Ayuntamiento de Zaragoza que no sea imposición directa de ustedes hacia el Ayuntamiento como Administración superior a inferior. Y ese es el problema, señorías. En este momento ya no hay fecha para la bilateral. Han reconocido su propia incompetencia para sentarse. No son siquiera capaces de sentarse. El Consejo de Gobierno acaba de aprobar al Ayuntamiento de Zaragoza 30 millones de euros. Sí, señor. Y meten la deuda del tranvía, los 8 millones de la capital y servicios sociales. Y el Ayuntamiento de Zaragoza le acaba de decir que de eso nada, que son 77. No son capaces de coger en una mesita y sentarse uno al lado y otro al otro. Uno diciendo en prensa que son 77 y el otro que dice que le transfiere 33. No está en absoluto de acuerdo. Ustedes no han llegado a ningún tipo de acuerdo. Le acaba de decir que no van a autorizar ni un crédito más al Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento y el alcalde diciendo que eso es una barbaridad y que les dejan con los pies a los caballos para financiar. Esa es la amistad que tiene Jelfinín con el Ayuntamiento. ¿Sabe cuál es el problema? Los dos, señorías, son el problema. Ustedes y ellos. Documento interno del Partido Socialista. Interno, Partido Socialista, 30 de mayo de 2017. Don Vicente Guillén Dixit afirma que abrimos una nueva etapa en las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de crear una comisión bilateral que, a partir de ya mismo, la relación va a ser fluida y permanente. Detraca, señoría, los zaragozanos sin solucionar ningún problema y ustedes aquí tirando balones fuera. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Lafuente.